Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin vamos a quitarnos de encima a Koiman el Destructor. Eso sí, ha destrozado al Barcelona y el nuevo entrenador que va a venir le va a costar otra vez construir de nuevo nuestro querido Barça. Están sonando muchísimos nombres y Xavi Hernández sigue siendo el máximo favorito. Pero últimamente está sonando el nombre de Pirlo, que sinceramente no creo que va a ser nuevo entrenador del Barcelona por suerte, y también del muñeco Gallardo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Jean Laporta podría tener listo al nuevo entrenador del Barcelona. Y es el verdadero tapado de Jean Laporta. Atención. Se trata de nada más y nada menos que del actual seleccionador español, lógicamente de la selección española, Luis Enrique. La misma fuente afirma que Luis Enrique tiene una cláusula con la selección española que le puede dejar ir libre en cualquier momento, que él piensa que es oportuno y que de esta forma volvería a antenar el Barcelona confirmando la verdadera bomba de Jean Laporta en el banquillo del Barça. A mí me parece una noticia fantástica. Sinceramente, yo lo firmaría ahora mismo la vuelta de Luis Enrique a nuestro querido Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a salir de esta. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.